Que el Señor te bendiga, te cuide y proteja Te deseo a que disfrutes tu día especial con tus seres queridos Gracias Señor por tus bendiciones Feliz, feliz en el Señor, en el Señor Cumpleaños te deseamos, te deseamos Rayo de luz que hoy alumbra En este día tan feliz Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza que Él te bendice Y que siempre Él te cuidará Feliz, feliz en el Señor, en el Señor Cumpleaños te deseamos, te deseamos Rayo de luz que hoy alumbra En este día tan feliz Regocíjate de cumplir un año más Como hijo del Padre celestial Y te doy de mi parte un feliz cumpleaños Su hermana en Cristo Victoria Machano Feliz, feliz en el Señor, en el Señor Cumpleaños 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 te deseamos, te deseamos Rayo de luz que hoy alumbra En este día tan feliz Oh maestro eres tú Oh maestro eres tú de bondad Hijo tuyo el que años cumplió Hoy pedimos que tú lo bendigas Y lo guardes de toda maldad Feliz, feliz en el Señor, en el Señor Feliz, feliz en el Señor, en el Señor Cumpleaños te deseamos, te deseamos Rayo de luz que hoy alumbra En este día tan feliz Música 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 Música